Aquí hay espacio señora. Señora venga, venga, eso, quiebrese, quiebrese, pa adelante, eso, pa atrás, pa adelante, pa adelante, pa atrás, centro, pa dentro, eso, justo ahí, estamos. Deja que no me lo to, señora, yo se lo cuido. Usted, usted me lo cuida. Sí, pues dama conmigo, no pasa nada que soy conocido en el barrio y todos los malandras me tienen respeto. Ah, ya. ¿Qué pasa, señora? No, es que... ¿Qué, pues? Es que no sé, pues, se me hace raro, se me hace raro que usted me vaya a cuidar efectivamente el auto. ¿Por qué? ¿Me está discriminando, acaso? No, no, como se le ocurre yo, yo jamás haría eso, si yo soy un amor de exclusiva, incluso soy la que más dona para la teletona en el pasaje. Ya, pues entonces... Mire, no se lo vaya a tomar mal, por favor, pero es que cómo va, cómo va, digamos, supóngase que viene un delincuente, ya, y me quiere abrir el auto y me roba las cosas como lo sale persiguiendo, a ver, por ejemplo... Pfff, señora, no le estoy diciendo que acá en el barrio nadie se mete conmigo. Mire, apriete este botón. Estoy armado con la más moderna tecnología para evitar el delito y proteger el viejo privado. Cuando suena esta alarma, en menos de 10 segundos llegará dinero a inspeccionar el lugar. ¿Estoy bien por acá? Estoy bien, mi cago. Mire, apriete este otro botón. Si no hay ayuda disponible, yo mismo detengo a los ladrones. ¡Qué wea! Uy, oiga, pero qué peligroso yo dudando de usted. ¿No le digo que estoy equipado con la malta tecnología? Mire, tiene hélice, brazo robótico, un tanque con tiburones, comida vegana, el audiolibro de la teoría del todo hablado por el mismísimo Stephen Hawking. Ay, ya, me estaba preocupando de más. Ya, pues igual lo entonces. Vaya nomás, señora, yo se lo cuido. Shush. Shush.